Día viernes, día donde se sale mucho y donde suele haber cuando llega el fin de semana buenas cosas para ver y por suerte la ciudad de La Plata tenemos espectáculos muy variados tenemos teatro, tenemos teatro comercial, teatro under, tenemos diferentes estilos de música para aquellas personas que les gusta ir y bailar se va a encontrar con música para bailar para aquellas personas que les guste un cantante, qué sé yo, tipo Sabina o Arjona seguramente algún homenaje a él encontrarás las bandas que van a tocar lo suyo en diferentes estilos hay tango, hay folclore y también hay flamenco en el día de hoy y justamente es que nos vamos a meter porque esta noche va a haber un muy lindo espectáculo muy completo, muy interesante con amigos y grandes invitados esto es importante y por eso mismo estamos en comunicación con Hernán Lloma Hernán, ¿cómo estás? José María Oficina te saluda ¿Qué tal José? Muy buenos días Bueno Hernán, contanos un poco de qué va este espectáculo, más que interesante con mucha gente un espectáculo muy completo de flamenco Sí, hoy particularmente contamos con varios invitados pero primero te quería comentar qué es lo que significa el nombre del grupo Bueno Chiró está sacado del lenguaje caleo-caló, gitano, que significa tiempo Ajá Por eso en los volantes de difusión aparece Chiró tiempo de flamenco porque aparte de que nosotros hacemos ese estilo justo combina con el significado de la palabra por eso va tiempo de flamenco, porque eso es lo que significa en el idioma gitano Aclaremos que Chiró está conformado por Gisela Magri en el cante Martín Tobán en guitarra, vos Hernán Lloma en piano, Guido Cordó en percusión y Lisandro Pescovic en violín Exactamente, esa es la formación estable del quinteto Y va a venir un cantador de Buenos Aires, que se llama Adrián Barrio Nuevo Martín Azaro va a tocar flauta traversa y va a tocar Ney también, que es una flauta de origen árabe una flauta de origen hindú que se llama Bansuri Va a estar Leo Merlo, que va a tocar el bajo y en el baile Julieta Chuliver, Laura Ingracia, Flor Latouf y Lali Rodríguez Es un espectáculo súper completo, mucho músico, cantadores y también bailadores Exactamente, en lo que es el tablado tradicional ya cuenta con cante y baile Lo que ocurre es que acá, por ejemplo, vamos a tener cuatro bailadoras y tanto los vientos como el violín son parte del flamenco no el más tradicional, pero con el tiempo se han incorporado es decir, podemos hablar de Bernardo Parrilla en el violín que ha tocado con Tomatito o Jorge Pardo en flauta traversa que ha tocado con Paco de Lucía es decir, que son dos instrumentos que actualmente y ya hace muchos años se vienen usando Claro, porque originalmente el flamenco normalmente era guitarra y alguna percusión, ¿no? Exactamente, guitarra, cajón, cante y palmas Esa sería... La formación tradicional Exactamente, pero como todo estilo, así como pasa con el jazz, con el tango, con el folclore va evolucionando, se van incorporando instrumentos nuevos también cuestiones melódicas, armónicas nuevas Claro Pero la esencia, nosotros la conservamos es decir, respecto de los palos, que es el estilo en el flamenco por ejemplo, la bulería, tango flamenco, seguirilla Todos esos nombres representan estilos, así como si dijéramos en el folclore argentino chacarera, zamba, bueno, también tienen sus nombres en el flamenco O sea que esa esencia está mantenida, pero bueno, también un poco allornada a la época, digamos Ahora, Hernán, por ejemplo, la gente que sigue, que lo sigue a ustedes, que sigue este tipo de espectáculos ¿Son descendientes de españoles o en general gente que le gusta la música y simplemente va a escuchar música aunque nunca se haya acercado, por ejemplo, a este estilo? Y en parte el público que asiste deriva de chicas, por ejemplo, que toman clases de baile flamenco y después en general yo creo que el público también, o sea, aparte de nuestro entorno de amistades, yo creo que por ahí puede haber algún curioso o inquieto que quiere incursionar aunque sea como oyente en el estilo y también se puede acercar, digamos, pero sí, no es de los de los estilos por ahí más más populares que existen, digamos pero, bueno, tenemos tenemos confianza en que de a poco se vaya conociendo más el grupo porque recién hace un año y algunos meses que estamos empezamos a ensayar en enero del 2011 y recién tocamos como en agosto del 2011, o sea que no hace mucho tiempo que el grupo está funcionando Y hay un público que se está interiorizando en el flamenco aquí porque vos decías justamente algo que no había prestado atención y que es cierto porque que muchas que muchos estudian danzas españolas hay mucha gente que estudia danzas españolas hay muchas academias que dan y a chicas desde muy chiquitas que estudian danzas españolas y no lo había pensado por ese sentido o sea que a la música si se acerca la gente aunque sea para tomar un baile una escuela de baile o una escuela de danza Claro y además como en el espectáculo hay bailadoras entonces eso hace que también las chicas quieran ver digamos bailen vivo entonces de esa manera también concurren al espectáculo Y por ejemplo cuando ustedes vos me contabas que hace un poco más de un año que viene trabajando que se han juntado el primer ensayo y lo que fue ahora imagino también el crecimiento propio del grupo ¿están buceando en nuevas posibilidades dentro del flamenco o el flamenco es muy cuadradito en el sentido de que no se puede bucear demasiado musicalmente? No, sí sí, sí yo creo que en todo estilo uno puede ir un poco más allá lo que ocurre es que siempre tiene que respetar la esencia Exacto por ejemplo el tema de la fusión que ahora está también no solamente muy en boga ahora sino también hay que tomarlo con cuidado porque por ejemplo decir no sé yo voy a hacer flamenco reggae bueno hay que también tener mucho me parece mucho conocimiento del estilo del estilo madre para después poder incorporar cosas de otros estilos digamos por ahora nosotros nos mantenemos dentro del del flamenco pero sin negar las posibilidades que eso más adelante pueda ampliarse digamos Bueno contanos un poquito en el día de hoy 21 horas en la mulata la mulata queda en diagonal 74 No, la mulata está en calle 55 entre 13 y 14 la mulata 55 entre 13 y 14 55 entre 13 y 14 y tengo que resaltar algo respecto del horario porque generalmente cuando se hacen bares la gente por ahí se toma su licencia y se está anunciado a las 9 a las 10 claro a las 10 a las 10 y media porque se cree que los tiempos ahí son muy extendidos que suele ocurrir no en este caso no es justamente hoy porque después de nosotros va a haber otro grupo que va a tocar se hace una una jam latina y ellos están anunciados más o menos cerca de las 11 o sea que nosotros máximo 9 y media ya estamos empezando o sea que 55 entre 13 y 14 en la mulata si quieren reservar los teléfonos son 421 9166 o 15 552 8987 para poder confirmar presencia en el día de hoy en este importante evento con Chiró e invitados música flamenco para disfrutar en la noche de la ciudad de la plata bueno Hernán un abrazo grande viejo muchísimas gracias por permitirme este espacio de difusión gracias José un abrazo un abrazo Hernán yo más integrante de Chiró la banda que junto con Gisela Macri Martín Tobar Guillo Cordó y Lisandro Pescovi forman y en el día de hoy con la invitación de Adrián Berrónuevo en el cante Martín Azaro Neivan Suri y Flauta Traversa con Leo Merlo en bajo y con el baile de Lali Rodríguez Julieta Chuliver Flor Latuf y Laura Ingracia van a estar brindando este espectáculo ahí en mulata en 55 entre 13 y 14